A ver, mira, mira, es que ya de primeras tú no se ve lo que hay que hacer ¿En serio, tío? ¿Qué cojones es eso, Wiki? ¡Uuuuh! Dos, uno Ya, por eso le ha puesto la última, tío, esto va a ser... ¿Esto, tío? ¡Estás fumado! ¡Calleja, reinicia, reinicia, calleja! ¡Me he caído ya! ¡Reinicia, punto! ¡Qué ha aparecido abajo! ¡No, no, no! ¡Ya me he caído! Esto es 500% imposible, tío Pero si es que estoy apareciendo abajo, tío ¿Qué dice? ¡Ahora, yo también! ¡Qué cojones! ¡Ah, tío! ¡Me he caído! Pues espérate que aparecemos abajo ahora ¿Qué dices? ¡Reinicia, reinicia! ¡Puta mierda! ¡Ahora, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Reinicia, calleja! ¡Reinicia! ¡No! ¡Otra vez abajo! ¡Que no, que no! ¡Que sí, sí! ¡Reinicia, reinicia! ¡Hala, Dios! ¡Qué hostia, BBT! ¿Este es un one ride kilométrico, chaval? ¡Sí, sí, no, ya! ¡Joder! ¡Ahora, nao! ¡Que siga apareciendo abajo, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, 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 tío! ¡Ah, me he matado, tío! ¡Estaba pegando botes encima, loco! ¡Sí, iba pegando botes! ¡Es una brosa! ¡Wiki, cuidado! ¡Wiki, cabrón, tío! ¡No, no, no, no! ¡No se puede buggear! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡Pero por qué bota! ¡No sé! ¡Bota que bota! ¡Cago en la puta! Nada, tío. A ver, ahora por aquí, ahora por aquí. ¡Ahora por aquí! ¡Espera que si fallo otra vez te saco del lío! ¡Es que va botando el puto World Ride, tío! ¡Sí, tío! ¡Espérate que me lo pillo! ¡Me lo pillo! ¡Me lo pillo! ¡Me lo pillo! ¿Te hice? Sí Pero bueno, tú bueno estarías, hijo de puta Soy muy bueno, soy muy bueno Soy muy bueno Pero es Mularo, ¿no? Sí, es Larguillo Una vuelta a todo el Maceban Joder Calleja, bájate Tírate a algún sitio Y reinicia A ver, vamos, ¿eh? ¿Lo pasa? No, me he caído Es que es la risa Madre mía, Wiki, tío Soy muy bueno, ¿eh? Es lamentable ¿Qué dices? Mira, que llevo la meta así, chaval Mira Si vienes, ¿cómo he cogido la meta, tío? Alucinad Mira, ahora me mete arriba Pues es difícil, Calleja, ¿eh? Joder Te lo he dicho, que es muy difícil Madre mía, tú, esto es imposible Sí, sí, es bastante chungo ¡Hala! Todavía aparezca abajo, tío Ahora sí, ¿vale? Es que el puta... Espera, espera, Calleja Yo te digo, reaparece cuando yo te diga, ¿vale? Oh Es cuando estén ellos Cuando no estén ellos Arriba Ya, reaparece, reaparece Hola, tú Oh, he rebotao, tío Madre mía, tú Es que va, va pegando botecitos, tío Es muy difícil Ay, ay Puta mierda de Wallray Hola, polla Botecitos, dices, ¿sabes? Hola, wiki Hola, estratos Madre mía, tú Sois unos mancos Calla, que has tenido suerte Lo sabes Sí, vamos He tenido suerte Todas las carreras que he hecho, ¿no? Escúchame, en esta sí En las otras se hacía ¿Qué dices? Que esto no se pasa con suerte Estra tú